Vale Cinco días fueron A ver si hay suerte Siempre se me olvida Cambiar a auto Veo a los objetos Sombras a tu familia ¡Tengo la cabeza! ¡Auto a una de fragmentos! ¡Dispadad! ¡Estoy contigo! ¿Vale? 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 Me pensaba que iba a venir ¿Pero de nada diga? No, no, es que... Sí Ahora también te voy a decir Lo que está muriendo es el tema de creadores de contenido Porque hay muy poca gente viendo Este juego, para verlo no es tan tal, pero para jugarlo es de los más divertidos A mi parecer ¿Vale? ¿Vale? Ahora que me digas que un juego que en menos de... de 20 segundos, está buscado partida eh... está muerto eh... ole tus huevos no sé ¿Y eso que tiene que ver? No, pero es que si comparas los números de no sé qué que eso es una excusa muy... muy barata de... 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 no claro, es que si comparas económicamente mi... de este año con otros años que he tenido pues es yo me hundo que era mío, ¿verdad? que era mío, ¿verdad? ¡Wav, avs! ¿Vale? ¡Enfírenme! ¡Av! ¡Vale. ¡Enfírenme! ¡Av! 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 ¡Los! ¡Suscríbete! ¡Av! ¡Si nos sacas! ¡Av! ¡Av! ¡Si nos sacas! ¡Av! ¡Y nos sacas! ¡Ahhh! ¡Ayuda! ¡Me va a durar la cabeza! ¡Ay el pobre! Fue un día más social de mi vida. Bueno, eso no es malo, eso es bueno.